Hola chicas, bienvenidos a mi canal de Luxorados y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Prisons en el octavo episodio y en el video de hoy lo que vamos a hacer va a ser pues eso, minar a saco porque quiero subir ya a grado Z y ver lo que pasa, vale ahora mismo estamos en grado P como estáis viendo y lo que tengo que conseguir son 26.270 monedas que son una barbaridad y pues nada, lo que voy a hacer va a ser minar diamante a saco, no se hasta que punto, creo que me voy a tener que volver a comprar otro pico porque seguramente se me gaste, pero bueno vamos a necesitar unos cuantos stacks de diamantes, así que este video va a ser solamente minando pero bueno, mirad en los 40 segundos que llegamos ya hemos conseguido aquí 40 bloques, así que esto va a ser realmente un momentito vamos a minar, vamos como a un bloque por segundo, vamos a minar por aquí, perfecto y pues nada, simplemente deciros eso, voy a tener que comprar otro pico y lo que quiero es subir de rango para ver lo que hay en la nueva zona tengo curiosidad, yo no se vosotros, pero yo tengo curiosidad, así que nada los bloques de redstone no me pagan más por ellos, simplemente decir eso, así que nada vamos a vender por aquí, ¿cuánto me dan? 4.480 por un stack 4.480, voy a necesitar unos, pues eso, 5 stacks más o menos, un poquito menos, pero 5 stacks así que nada, vamos a empezar a farmear, ya os digo, esta serie va de esto, de minar, 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 minar y ir minando los episodios van a durar 10 minutos, simplemente deciros esto, seguramente en este episodio solamente o sea, en este episodio solamente suba un rango porque 26.000 me parece muchísimo como para conseguirlo fácilmente o sea, esto va de minar, yo espero que no me llegue a ser tedioso en el jugar porque si tengo que estar aquí una hora para subir un rango, esto va a ser un poco cansino pero bueno, simplemente deciros eso, vamos a minar por aquí, venga pues nada, tenemos que conseguir los 5 stacks, que en verdad, pues eso, los conseguimos en un momentito o sea, estamos aquí hablando de chill, tal espero que la serie esté teniendo bastante apoyo, yo repito, de momento solo he subido el primer episodio el primer episodio ya tiene 30 me gustas, no sé cuántos va a tener actualmente seguramente tendrá 35 o 40 incluso como es el octavo episodio, pues habrá pasado ya una semana entera y la gente ya lo habrá más que visto así que, nada, simplemente deciros eso, muchas gracias por el apoyo que actualmente tiene 30 me gustas y se agradece mucho, la verdad, es algo que mola bastante y pues estoy intentando combinar mi tiempo con FallenTed y tal y encima quiero subir el vídeo de survival con subs, que creo que lo va a petar en el canal está siendo bastante, no tedioso, no está siendo tedioso editar, pues me gusta mucho como lo he comentado, han sido dos horas y tal y me gusta porque hago chistes y hasta yo mismo me río, sé que suena geocéntrico reírse de tus propias bromas, pero mira, me gustan y pues me ha sacado una sonrisa ese vídeo, así que nada, simplemente decir eso y vamos a seguir minando y pues no sé, yo creo que el vídeo de survival con subs va a quedar bastante chulo estoy pensando de subir la serie survival volver a seguir subiendo la serie survival con constancia es decir, yo no sé, un vídeo al mes, un poco más, dos vídeos al mes o algo así pero tengo miedo de que no tenga apoyo o de que el tiempo que le dedique no me salga rentable que seguramente eso es lo que pase, el tiempo que he dedicado no me salga rentable y por eso no la subo actualmente, vale, así que solamente decir eso bueno, ahora mismo en mi cabeza no la he dicho, no se la ha dicho a nadie ahora mismo mentalmente tengo la meta de 5.000 subs para conseguir esta meta pero no sé pues si vamos a llegar o no, ¿sabes? a ver, espero que sí llegamos, pero me refiero, no sé si o sea, no he puesto tiempo límite, pero no sé si vamos a llegar en cuanto a apoyo, ¿sabes? me refiero, si llegamos a los 5.000 subs pero sigo teniendo el mismo apoyo es decir, mismas visitas y tal, pues ¿dónde está el sentido? ¿me entiendes? al fin y al cabo, pues eso, una meta mental simplemente sirve para llevar un control de lo que debo conseguir, por así decirlo que de hecho me puse una meta, que no os lo voy a decir, una meta para cuando se termine semana santa, aquí en España, y pues simplemente deciros eso que a ver si cumplo esa meta, que voy de camino, voy de camino a cumplirla pero pues hay dudas, hay ciertas dudas y voy a tener que seguir currando evidentemente para cumplirla, si es que quiero cumplirla porque aún no la he cumplido evidentemente, la meta está chunga, la puse hace un mes y yo creo que voy, yo creo que voy bastante bien, ¿vale? simplemente deciros eso y bueno, ¿cómo estáis llevando la cuarentena, gente? no sé si esto lo va a ver alguien pero ¿cómo estáis llevando la cuarentena? decídmelo por los comentarios ahí en vuestros países, como, es que no me lo decís y yo, no sé, pensaba que me ibas a decir comentarios sobre ello pero no, no he visto ninguno de momento, o sea, no sé estáis un poco viciados al Minecraft, la verdad bienvenidos al mundo real, gente, despertad, por favor pues eso, ¿cómo os va? ahí en vuestro país decidme el país y cómo va por ahí he entendido que por México la están liando eso es lo que he visto y ya está, poco más Argentina está haciendo alguna que otra cosa bastante más que el sistema de España porque aquí no están haciendo una puta mierda, ya te lo digo yo ya te lo digo yo, que aquí medidas están tomando una mierda aquí la gente hace lo que le haga la gana a ti los de Madrid liándola ahí en la sierra la gente sale para pasear el perro la gente no entiende que estamos en un... o sea, no entiende que estamos en un estado de alarma y la gente sale como si fuese esto vacaciones, tío y no estoy hablando por los de Madrid aquí mismo donde yo vivo, que no os lo voy a decir que podría ser Madrid y os estoy troleando, ¿eh? pero bueno, aquí mismo la gente sale a la calle como con una mascarita y venga, pasaré el perro cuatro horas, tío que miro por la ventana y siempre veo al mismo tío que es como, hermano, sal de ahí, por favor o sea, me dan ganas, me dan ganas de decírselo madre mía, esto hay que ir metiendo salseo, ¿sabes? vale, vamos a vender todo esto 19.740 monedas vale, y sigo sin tener suficiente pues voy a tener que gastarme 3.500 en un pico y vamos a seguir minando diamante pues nada, me contenta no... o sea, me contenta haber conseguido el pico ya que se me haya roto el pico porque si se me rompe justo en un grade up y no tengo el dinero suficiente pues es una aliada, ¿no? y mejor conseguirlo antes, la verdad yo creo que es bastante mejor así que vamos a quitar esto por aquí perfecto, vamos a romper perfecto yo creo que con dos stacks ya lo tenemos si me dan 4.000 por stack o sea que... 4.800 o algo así o sea, con un stack y medio esto ya está hecho, simplemente eso pues eso, gente yo la cuarentena, pues nada estoy... me estoy haciendo un horario y estar ocupado todo el rato y tal o sea, me estoy entreteniendo ya no solo con tema de edición de vídeos y tal sino así, a nivel privado también me estoy mediendo mucho trabajo y mucha presión para centrarme, ¿sabes? en otras cosas y no tanto en la cuarentena al fin y al cabo yo... pues creo que llevo bastante tiempo que no he tenido vacaciones de verdad porque al fin y al cabo bueno, ya tenemos para subir, ¿no? o no, o no, o no nunca he tenido vacaciones de verdad en plan desconectar 100% o sea, tema YouTube y tema otras cosas que no me lo permiten así que nada llevo vacaciones no, no tengo demasiadas... o sea, vacaciones sí, sí pero es como que YouTube siempre me hila un poco y además como yo me quiero tomar esto en serio porque me encantaría vivir de esto y pues la mejor forma de apostar por ello es tomándomelo en serio pues evidentemente cuando me voy de vacaciones es un poco el precio que tengo que pagar, ¿no? que de momento no estoy obteniendo nada totalmente verdad no estoy obteniendo nada que lo voy a obtener en un futuro no te lo niego ojalá, ojalá pero bueno, acabamos de subir a nivel Q a grado Q y a ver qué hay vale, glowstone esto y poco más 39.041 monedas ¿y cuánto me pagan por la glowstone? 40, 65, 70 esto va a ser un infierno esto es un poco un abuso, gente yo solo digo esto esto, nada ni se instaminea ni se instaminea esto va a ser madre mía pues no sé cuántos cuántas monedas vamos a conseguir en el siguiente pero yo les digo que yo en el siguiente episodio no consigo 40.000 monedas ni de cachondeo, ¿eh? o sea, ¿esto es una broma? o sea, ¿qué se supone? que tengo que estar aquí madre mía sí que es verdad que en este episodio me ha sobrado un poco de tiempo y lo voy a poder dedicar para conseguir más monedas pero yo os digo que en el siguiente episodio no consigo subir ni de cachondeo solo os digo eso vamos a mirar por aquí ahí están las esmeraldas perfecto sí que es verdad que me pagan bastante por los bloques pero es que joder, tío ya aquí hay más esmeraldas que diamantes o sea que también tengo que seguir haciendo selección me han puesto bloques estos de piedra brillante de glowstone que no sirven para nada no sé me ha sobrado 1.63 monedas de miles estoy hablando pero claro es que aún así conseguir 40.000 monedas es un infierno, tío solo digo eso no sé si voy a farmear fuera de cámaras aunque no le veo la gracia porque la gracia de esto es justo farmear en cámara que al fin y al cabo es de lo que va el minijuego si empiezo el vídeo y digo nada, ya he subido grado Z pues, ¿sabes? donde está la gracia, ¿no? así que nada pues nada hemos llegado ya a los 10 minutos voy a mirar un poquito más y voy a empezar a finalizar el vídeo espero que os haya gustado por el siguiente episodio vamos a tener que conseguir unos 9 stacks tranquilamente de todo porque madre mía vaya abuso esto pues nada vamos a mirar es que esto de mirar es un poco adictivo yo os lo digo esto espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta la verdad de verdad espero que estéis todos bien en vuestras casas y tal y pues nada vamos a ir por aquí para despedir el vídeo lo vendo todo estamos 1960 venga unos 4000 4000, 5000, 6000 en fin espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós